Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si no me conoces, me presento, mi nombre es Estefania Leine. Bueno, vamos a ir a conocer Burgos y en el día de hoy me acompaña Santiago Marí. Bueno, señores, ya estamos de camino para Burgos. La cuchara se quedó atrás, así que toco... ...de jaladito. Aquí está Maringil. El aburram también, yo me sapeé un poco de cuchara con dulce. No, no, no. No, 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 no. Los espinos. ¡Ay, qué hermoso! Hay un video en un parque de... Que hay muchos que me roncan y puedan ser mi alumno Nos enseña a rapear inconscientemente Como lo tome y yo no pienso estar en mollín Para que no vengan fronteando los secretos Por favor regresa, no dejes lo que no acabe Oficialmente ¡Ay! Está muy cerca, está que van a ver, está cerca Este pueblo se llama Cojollos Pensé que Cojollos en mi país es el Cojollo Es como más allá del coño O no, no tan coñazo Es como Coño, Cojollo, ya tú vienes coñazo ¡Ay, no, no! Pues... Cambio de ruta Señores, cambio de ruta ¡Adiós! ¡Adiós, Burgo! Al final, chicos Al final, chicos Estaba comiendo dicho la conducción Nuestra idea principal Nuestra idea principal era venir a Burgos Porque era un... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama esto? No sé, nos pareció cerca Pero viendo que estamos todavía ya más cerca de Bilbao Que era el punto principal donde queríamos ir Pues ya que estamos Pues vamos a Bilbao Pero luego viendo el mapa dijimos Pero si nos queda una hora nada más para llegar a Bilbao Pues no Vamos a Bilbao A Bilbao Y nada Vamos a llegar de noche Creo Pero nos vamos para allá Así que un cambio radical Yo creo que me estoy haciendo pis Yo no sé cuánto puedo aguantar Pues... Si no, yo abro la puerta y me bajo ahí Y hago pis Ya no tengo que ver con nadie Entonces nada, chicos Al final ya no vamos para... Ya estamos aquí en Burgos Pero... No nos vamos a quedar No fuimos ya mismos de Burgos No fuimos ya mismos de Burgos Solo le vinimos a decirle Hello, Burgos Bye, bye Thank you very much Dentro de cuatrocientos Bueno, chicos Les comento Ya que estamos oficialmente de camino Hasta Bilbao 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 Bilbao, Bilbao Es que Bilbao se me quedó la... No Es que digo Bilbao Yo creo que fue Lisboa Bilbao Ya estamos de camino para Bilbao Y no nos quedamos en Burgos Por la sencilla razón Que es que venimos de Madrid Primero En Madrid ya conocemos los edificios típicos La calle es el centro Ta, 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 ta Cuando tú pones Burgos Simplemente Burgos Te dirige al centro de Burgos Y cuando llegamos al centro de Burgos Vimos Un Madrid Un mini Madrid Entonces al ver un mini Madrid Es como que Salimos corriendo directamente otra vez Y ahí Pues Santi Comenzó a buscar en su móvil Bilbao No, no comencé a buscar Bilbao ¿Qué apareció? En donde estábamos ahora mismo ¿Dónde estábamos? En el mapa Exacto Entonces yo vi que estamos a Pico y Cuarta de Bilbao Bueno, pues en principio queríamos ir a Bilbao Sí Hace ganas que Era como hace dos semanas Claro Pues vamos para Bilbao Y nada, pues chicos Al final nos vamos para Bilbao Vamos a llegar de noche Porque ahora mismo son las 6.55 de la tarde Claro que sí Mi cielo No 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 Ay Dios mío Dice Claro que sí Ay no Qué pena No, 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 no Esa mala Así de son Por esto Ay Dios mío Qué fuerte De a ver a mi canal de YouTube Vamos a ir a mi canal de YouTube Que si no saben Mi canal de YouTube Me encuentran como Stephanie Yalemi Bueno chicos En uno de los videos Que aparece Santiago Marín Es en nuestro video Conociendo Segovia ¿Ese video tiene 6 meses? Ay ¿Eso fue? Ah Como en su primavera Eso fue cuando casi me muero ¿Puedo contar eso tú? Claro ¿Puedo contarlo? Vale Para introducir una pequeña historia aquí En el vlog Tú te sentías mal, ¿no? Tú estabas mal Yo no sé qué era lo que tenía yo Como diarrea No, diarrea No, diarrea No, era como una especie de gastroenteritis Vale ¿Tú estabas de vacaciones, era o no? Creo que libraba No sé Yo creo que era de vacaciones En fin Que ese día librábamos Prácticamente todos Entonces Entonces ¿Qué pasa? Que Santi Yo creo que tenía como gastroenteritis Tenía una diarrea Según mí Pero yo más sin embargo Para no dañar el viaje Yo me fui Me fui jodido Él estaba malo Entonces Pasa que Mi ladies Y nuestra amiga Que aparece En el video de Segovia Me dice que me curaba Ella dice Tú quieres que yo Te pare eso Y Santi Muy Muy Necesitado Y ella me dice Y ella dice Sí, sí, sí Lo que sea Lo que sea Vale De camino De camino al viaje Nos paramos en una especie de supermercado Como grande Que venden cosas A Cosas muy económicas Un supeco Un supeco Entonces Ahí mi lady Compra la dichosa Receta La dichosa receta Consiste en lo siguiente Cerveza con azúcar Cerveza y azúcar Entonces En un vaso de plástico Santiago echó Cerveza y azúcar Lo menearon Y tenía que beberse Un buen vaso Un buen vaso Un buen vaso Ni siquiera Era como una lata de cerveza Casi me Una lata de cerveza En un vaso Con azúcar Y se bebió Todo eso Lo tapó Eso, eso, eso Como si fueran Lo puso feo Es como cuando te da Como un emparche Que tú Estás tan lleno Tú estás tan lleno Que tú quieres como No, no El problema fue Ya luego los gases Los gases Ya no volvía Todo el estado Pero eran Tú sacabas gases No querían salir Ah, entonces A ti quería pujar Porque a él no le da pena Tirarse sus pedos Mentiras ¿Cómo que mentiras? Anda Entonces No podía No podía ni al baño Ni disfrutar De Santi aparece en el vlog Pero aparece como Así Así Claro, maluqueado Porque estaba maluco No era porque No lo quería yo sacar En el vlog Es que él estaba tan malo Que él quería como Su plato aparte Literalmente Pobrecito Señora Voy a hacer pis En la calle Ay 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 Dios Oye Yo creo que me voy a bajar aquí mismo Ahí Pobrecito Esto no se ve en Madrid A ver Es que no No se va a ver Wow Es que Wow Da igual Porque es como Está oscuro Pero es que Este verde Estas calles Estos pastos Es hermoso Esto no se ve en Madrid Pero para nada Este verde Lo que pasa es que estamos llegando De noche Entonces Entonces No se ve como Hacía el verde Pero esto de día Esto es que Esto de día Yo creo que sería Vamos Impresionante De grabar Bueno chicos Ya llegamos A ver Pero no podemos hacer ruido Ya hicimos Check-in Mira Que también hay En este hotel Es un hotel Pequeñito En un edificio Dos estrellas El hotel Se llama San Mames San Mames Y Está en construcción Bueno De su propio ascensor Porque es ¿Cómo esto se llama? Un mostal No Mentira ¿Cómo que se llama? Esto es un edificio Que tiene pisos Ya Pero aparte de eso Lo mezclaron Con un hotel Una pensión Una pensión Y están construyendo Su ascensor En este cartón Y es una gente nerviosa Juvite Esto es un saludo Para nuestra amiga Andrés Por mamón Te quedaste Entonces estamos Frente de un Como un estadio El estadio de Bilbao El estadio de Bilbao Que no me conozco el nombre Que se los estaré dejando Por aquí en pantalla Porque somos unos incultos Somos unos incultos Y no investigamos nada Antes de venir para acá Primero vamos a comer Porque a mí me está matando El hambre Y de ahí ya Pero esto que es Esto que es Pero déjenme vacacionar Tranquila Por favor Incendiaron Un contenedor Yo creo que lo hicieron A propósito A alguien Claro Que lo han hecho A propósito Bueno chicos Esto es lo que vamos a cenar Esta noche Sandy ¿Qué tal El viaje? Spectacular Cansón Nada Ya después de que estás aquí Ya como que se te quita El cansancio Estamos en Bendita Pizza Porque no encontrábamos Donde venir a comer Y nada Venimos a Bendita Pizza Esta es una de pepperoni Típica Y esta es la pizza ¿Dónde cena? De Bendita Pizza ¿Dónde cena? Como tal Algo así Que no fuera Pero estamos bien Sí Está bien Encontramos una tagliatela No, eso no Ya estamos cansados De tagliatela Que es nuestro trabajo Y eso Pero Como por cambiar de ambiente Pero nos busca hasta 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 Los lugares más recóndices Ay Dios mío A comer A comer A comer A comer Hasta luego Bueno chicos Estamos tomando un cóctel No sé dónde Pero una calle ¿Cómo se llama? El licenciado Paso Me encanta esta calle Porque está llena 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 de gente Número uno Y es de Que son pubsitos O Sí Muchosimos pubs Y restaurantes Está espectacular Está genial Me recordó A Portugal Aunque no tengo vlog De Portugal Pero me recordó Portugal Yo creo que Nuestra próxima aventura Debe ser Otra vez Portugal Que mal Y como no es La Remy Ahora vamos a grabar Con la cámara Porque murió la cámara De vlog Y no hace con el cargador Sí 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 Vamos Está riquísimo Lo que sí Pude notar Chicos Es que aquí Están casi Igual Que Madrid Y es que a las 11 Todo el mundo Fuera Chicos Estamos comprando Un vino Comprando un vino Para una amiga Y esto Este bar Es increíble Voy Que estoy grabando Este bar Que es muy bonito Muchas gracias Bueno Hasta luego Hasta luego Gracias Espectáculo Bueno chicos Rápidamente Les muestro La habitación La entrada De la habitación Por dentro Se hable con clave Por fuera Digo Se hable con clave Desde el lado Hay una nevera Está vacía Así que no tengan Ni por qué abrirse Una caja de seguridad Para poner la ropa Una tele Una cortina Que da para los edificios De las casas Esta es la cama Pues así Es la habitación Del hostal Donde nos estamos quedando Me hace falta Ponerme las zapatillas Y ya está Este es el baño Me acabo de bañar Por eso está Acé Es la habitación Del hostal ¿Verdad? Ponerme las zapatillas Para bajar A desayunar Ahora vamos A desayunar Y nada Estoy casi lista Pero estoy súper cansada Porque lo único Que me gustó Del hostal O de la habitación Es Esta luz Me dejó dormir Yo soy de la gente Que necesita Oscuridad Para dormir Entonces Ustedes comprenderán Que una luz de emergencia Encendida Toda la fucking noche En la habitación Lo complicado Que es Dormir En Yo No sé Para otras personas Pero para mí Es horrible Entonces Por eso es que No podía dormir No pude No pude No fui capaz Chicos Eh No estoy ni peinada Es que no me único Mi gel Mi gel Mi gel del pelo Entonces me va a tocar Estar un pelín Despeñado Pero nada Súper increíble Pongo la mascarilla Chicos Mascarilla puesta Estoy vestida igual que tú Solamente me vas a parcar Hasta las 11 ¿Hasta las 11? Y 3.25 Y es lo máximo Es que en serio El facial Tú estás casado, ¿no? Pero no se te nota Pero a que me pongo yo Y que sí se me nota No, no quiero ni verme El chico 77 con 71 Pero si vos cobraron Ay, sorry No me puedo pegar más Porque como me conozco Sé que se me puede caer Y si se cae se murió Porque ahí no se ve Vamos Ah, no Eso es hondo Y es quieta Es algo Ahorita nos fuimos al cuento Y es quieta, quieta Estamos en el río de Bilbao Va a un río quieto Quieto Libra medios de aguas mansas Que de las turbios me libró yo El famoso museo de Bilbao El de Ux Tira unos chorros de vapor O en las noches suele tirar Ah, Buchenheim de Bilbao Buchenheim Y también fuego Así nos dijeron Pero anoche no vivimos Estábamos súper agotados No habíamos cenado No habíamos cenado Entonces Nada No pudimos ver el espectáculo de noche Pero A lo mejor les dejo unas fotitos Por aquí en pantalla De cómo se ve Esta belleza de noche Uy ¿No sientes cómo se mueve esto? Se mueve Se mueve Hostia Sentí como un retombón Como si estuviese moviendo Esas fuentes de agua La famosa araña Que lleva por nombre Mamá Mamacita Que rico Hostia Oh wow Es quieto Pero Allá Se forman Unos Unos Remolinos Uy El móvil Lo desenfoca Pero se fueron unos remolinos Vamos Impresionantes Imagínate cuántos litros Esos Millones Estábamos viendo Unas imágenes Antiguas Del río Del río Se dice Reflejo Del río De Bilbao Reflejo antiguo Y nuevo Decía la imagen Y vamos Como se veía esto Barquitos Barcos Casas Gente Y mucha guerra Como se ve el lago Desde aquí Este El puente Que se levanta ¿Qué pasa? Oh El gutico de la vieja Está tiembla Oh Dios No 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 me digas que no, 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 ay casquito viejo, casquillo viejo, ahora sí, ahora hay que subir todo esto señores, todos, qué emocion la de Santiago, Santiago Marín, estás emocionado por hacer ejercicio, dice que sí, entonces tengo prohibido quejarme, no puedo, en serio, yo puedo, pero no a tu ritmo bebé, estoy vieja ya no puedo, oh my goodness, ahora mismo estamos en el parque Echevarria de Bilbao, me lo enseñó a decir la señorita Siri, y es un coñazo, si no estás ejercitada como yo, o si haces trampa como sea antes, que vas subiendo los escalones de dos en dos, solo puedes subir antes, pero han hecho una buena idea, que han dejado estas especies de, ¿cómo se llaman estas cosas? Ceylon, creo que le dicen en mi país, para que te tires, descanses y tomes agua, porque vamos. Tuvi lo baja corriendo, porque él sí, porque él vive aquí, está acostumbrado a eso, pero este cuerpecito tropical, no. Y hablando de eso, este es el paisaje que tenemos desde el parque Echevarria de Bilbao, y está súper bonito, mire qué lindo. Venimos de justo desde... Mira, el vinito nos lo sirven en esta botellita de cristal, muy mola, muy mola, muy bonita. El agua en cristal, Santi va a ser un tinto de verano, pero con casa, ya. Este es el menú, aquí venimos ya a almorzar el segundo día. No sé cómo se dice, Aixiar, ¿qué? No sé cómo se dice, habrá que preguntar cómo se pronuncia. Este... el menú, así cuesta el menú, está muy económico. Y los platos, ahora hay que ver. Chiquititos. No, pero eran, no tenían... Los del baste. Exacto. Lo del baste, íbamos a comer aquí, pero al final, vinimos a Aixiar. Mira, mira qué pan. Y lo típico de acá, el panceta, pues, está blandito. Es que creo que es muy bueno. Está en la altura, está perfecto. Y queda más bonito. El consumo es el mismo que las otras. Sí, está a gusto, parece que está como en un salón. Sí. Sí. Sí, está estupendo. Esto es una belleza. Espectáculo. Hemos pedido una ensalada de... De pollo crujiente. De pollo crujiente. Con cangrejo. Con cangrejo. Y un arroz con calamares. Un risotto. De entrante. La carita. La carita. Tenemos aquí el treco al punto con patatas y pimiento. Pero como yo la única verdura que aún no ha podido aprender a comer es el pimiento. Santi sale ganando porque... A ver si le gusta el pimiento. A mí pónganme calabacín, cebolla, zanahoria, lo que sea menos eso. Gracias. Y como es sin salsa, pues le echan esto que es la sal por encima. Dame tu opinión. Espectacular. Yo sabía. Cuando Santi dice que es espectacular es porque es espectacular. La carne de Santi estaba que gritaba. Del punto gritaba. Decía ayuda. Se revolta. Ayuda. Yo ya terminé. Pero como a mí no me gusta el nervio, me da repelús. Y cuando tengo nervio, eso es lo que pasa. Que lo mastico y tengo que tirarlo. Mira, este pedazo aquí seguía vivo. Y tú no comiste la tarta de manzana. O sea, antes se pidió una tarta de manzana. Pero en principio no te vas a pedir la tarta de manzana por lo del coche. ¿Y ese tonto? Pero sé que está escasera. Y yo me pedí un postre típico vasco. ¡Qué fuerte! ¿Cómo entiendes tu tarta de manzana? Sí, bueno. La carne deliciosa. A ver la crema. Como hacen los chefs. Rico. Está buena. Eso es canela. Recomendable que vengan aquí. De repente no han traído esto. Esto de chocolate blanco con chocolate negro. ¿Han notado cómo Santi prueba las cosas? Y hace esto aquí. ¿Qué es? Eso es como si fuera una cremita de maicena. A ver. Pero anda. La única cuchara que hay te la has metido en la boca. ¿Qué más vamos a hacer? No es chocolate blanco. No es chocolate blanco ni chocolate. Es como maicena. Sí, exacto. Como maicena con colacao. Colacao no. Es un chocolate. Eso me sabe a mí a colacao. ¿Esto? Pero eso es para que se lo roces. Pruébalo. Pruébalo. Sí, ya lo probé. ¿Esto nada más? Colacao. Colacao. A mí me sabe esto a colacao y esto a maicena. Es para que se lo roces. No, a mí me gusta tal como está. Está así claro porque ya le he echado gaseosa. Entonces lo bonito de esto es que te echan el vino tinto en esta jarrita de Liquea. Y te lo sirves. Y haces tu tinto de verano con gaseosa. Rico. Sí. Dos menús. Pero vieron esos dos menús. Gratísimo, me parece. Súper económicos en este restaurante. 15 con 30 cada menú. ¿Era, no? Sí. Bueno, no eran 15 con 30. Era como 13 con algo. Son los que hemos pedido. Botellas de agua y otras cosas. Y aparte, por atenderte en la terraza te cobran un 10%. O sea que saldría más barato. Sí, eran 27 con 82 más lo de la terraza que son 278. 30 con 60. Bueno chicos, bueno chicos, bueno chicos. Ya acabó nuestra estadía aquí en Bilbao. Fue súper increíble. 200 metros en la rotonda. Toma la segunda salida y continúa por Abandoibarra, Héctor Bidea. No fuimos a todos los sitios que teníamos pensado ir. Porque venimos como así de imprevisto. Y conocimos lo que pudimos conocer. Algunos sitios históricos de aquí. El museo. La comida. Mmm, mmm, rica. Creo que solamente fue un bueno. Solo fuimos a un sitio donde comimos comida. Y acá, vasca. Porque ayer cenamos en un bendita pizza. Porque era lo que estaba abierto. Y en la mañana desayunamos los... Las tortillas de huevo. Que estaban bien buenas. Ese huevito con esa patata. Pero todo fue increíble. Espero que les haya gustado muchísimo el video, Marín. Espectacular. Todo genial, todo espectacular. Me gustó muchísimo que Bilbao sea tan art... Bilbao. Bilbao sea tan artístico. Y nada, chicos. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. En todas me encuentran como Estefani. Ya leen en todas y cada una. Porque es mi nuevo nombre de usuario. A Santiago. Lo encuentran como Santiago, Marín. Yo se lo dejo por aquí. A nuestro amigo, compañero. Dile gracias. Gracias. Tú no encantas a la gente. Pero nada, chicos. Chao.